También es bueno reconocerlo, es uno de los animales que me gusta enfrentar, que trae calidad, que parece luchador, es como este parásito, que parece un peñero, que sufra imposible. ¿No lo es? Ya lo sabía. ¿Ya lo sabía? ¿Cómo te fue? Ya lo sabe. ¿Qué quieres? Te lo repito. Te lo he dicho en las redes sociales. Te lo he dicho en las redes sociales. ¡No me meto en tu nolra! ¡Eso me ha roto en tu nolra! ¡Lugueta! ¡Lugueta, mi mamá! ¡Lugueta! No hay pedo, güey! Ya te dije... ¿Ya ves que chido es? ¡17 de 29! ¡¿Qué lo eres?! ¡17 de 17! ¡Nos vemos! ¡Es paپita! Gracias.